¿Qué es la importancia del aborde de ética y moral? En todas las asignaturas correspondientes a la carrera de enfermería, ya que como sabemos los valores son los que aprendemos siempre en cada una de nuestras familias, pero mucho más inculca también en el área universitaria y lo veo de gran importancia porque esto refleja después en los futuros profesionales que van a estar desempeñándose con ética y valores y con moral en todo su campo profesional. Creo que se ha dado cumplimiento en todas las asignaturas, especialmente como se viene manteniendo en nuestra institución ya la asignatura de ética y bioética y mucho más ahora con el nuevo modelo educativo que se hace un énfasis ya no solamente en las asignaturas, sino en todas las asignaturas que tiene la carrera. Es de gran importancia, como lo dije anteriormente, complementar tanto lo que es la práctica de los valores en el ámbito educativo. Creo que no se han dado estas circunstancias en nuestra carrera como docente de los estudiantes de enfermería. Siempre se les ha inculcado desde el inicio que debe ser todo lo que realicen basado en valores y que son fundamentales para que luego puedan desempeñarse como profesionales. La deshonestidad no es algo que se inculca que no debe hacerse desde lo más básico, que serían los trabajos o tareas que deben ser independientes con pensamiento crítico de cada uno de ellos con su análisis correspondiente. Siempre preparándonos cada uno de nosotros en cada uno de los ámbitos y para eso también se utiliza herramientas que se pueden controlar, necesito que no haya plagio de ningún documento o de alguna obra que se esté realizando, sino que sea de autoría propia de cada uno de nosotros. Eso está reflejado en los valores que tenemos tanto como docentes y que lo inculcamos a nuestros estudiantes. Es muy importante llegar a nuestros estudiantes con, primeramente pienso con el respeto dentro de las aulas, tanto docentes como estudiantes. La responsabilidad que es muy importante para el cumplimiento de cada una de nuestras actividades que tenemos que desempeñarnos. La puntualidad que es tan necesaria también para poder desarrollar de la mejor manera cada uno de nuestros procesos. Y al final que serían todos englobados que nos dan como resultado obtener a futuro unos excelentes profesionales en cada una de las carreras que se forman en nuestro Instituto Superior Universitario Bolivariano. Gracias.